Chororor Y paso el tiempo, paso el tiempo pensando en vos Sin razón, con razón o sin razón Y tu sonrisa y tu mirada me hipnotizan por favor, por favor Y no aguanto el silencio, quiero verte y no te encuentro ¿Dónde estás, corazón? Será, será, será lo que yo vi en vos Será, recuerdo de lo que pasó Será, que ya no puedo respirar Hoy te necesito y será ¿Acaso la primera vez será? Recuerdo de lo que se fue Será, que nunca dejo de soñar Oh, no Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo No entiendo como todo esto terminó Sin final, sin adiós, sin adiós Tus caricias son un recuerdo que me deja sin valor Sin valor Y no aguanto el silencio, quiero verte y no te encuentro ¿Dónde estás, corazón? Y me río con el tiempo, recordando los momentos de los dos De los dos Será, será, será lo que yo vi en vos Será, recuerdo de lo que pasó Será, que ya no puedo respirar Hoy te necesito y será ¿Acaso la primera vez será? Espejo de lo que se fue Será, que nunca dejo de soñar No, no Chola, chucha 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 Chau, chau, chau